La historia del western americano Primera parte El western es sin lugar a dudas un género clásico del cine norteamericano y su marco histórico se sitúa en el lejano oeste del siglo XIX con todas las situaciones humanas, sociales y políticas que se dieron en aquella ya lejana época Su esplendor cinematográfico se mantuvo a lo largo de la edad de oro del cine yanqui pero su primacía como género prolífico comenzó a recaer después de finalizada la década de los años 70 a pesar de la preocupación de Clint Eastwood como actor y director que en los años 80 mediante su productora Malpaso y el apoyo del director Donald Siegel de realizar western en su mejor estilo En los años 90 se logra un resurgimiento con títulos muy atrativos como Danza con Lobos 1990 y Los Imperdonables 1992 ambas ganadoras del Oscar a la mejor película como ocasionalmente ambos directores Kevin Costner y Clint Eastwood también actores ganan el Oscar de mejor director y ello fue el puntapié para que le siguieran títulos como Jerónimo Tomston We Are Here y Maverick entre otras que le das una nueva vida al western género que probablemente defina mejor la industria cinematográfica de los Estados Unidos y que nos retrotrae a aquellos años de expansión de la civilización adentrándose en el territorio de las civilizaciones nativas invadiendo sus tierras en la conquista del territorio virgen lo que trajo aparejado la primera etapa donde se registran los grandes combates entre el ejército de los Estados Unidos los indios Siuk, Apaches, Comanches, Cheyennes y otras y el ataque de estos a los fortines, caravanas de colonos y los asentamientos las películas de este género se desarrollan en los estados del oeste norteamericano durante el periodo que abarca desde el comienzo de la conquista del oeste y el colonizaje continuando con la guerra de secesión norte-sur en 1860 hasta el fin del siglo XVIII con las llamadas guerras indias que durante todo este periodo cronológico se presentan variadas alternativas porque películas de la guerra civil se incorporan al género western e incluso la temática ha cruzado la frontera norteamericana para contarnos historias que se juegan en territorio mexicano el común denominador en todas las historias del Far West es un personaje central estable como los sheriff tales como We Are Here, Van Masterson, Wilbur Hickok y otros enfrentando a los villanos que atacan las poblaciones bandas de cuatreros rebeldes del sur después de la guerra como en el caso de Quantrell o nómades como los pistoleros ambulantes sin rumbo fijo transgrediendo normas de convivencia en las poblaciones o héroes que recorren el oeste verdaderos exploradores como Buffalo Bill David Crockett, Jim Bowie y otros sin traicionar su honor bajo la típica figura de un vaquero o un pistolero jugador de cartas como Maverick o Dog Holiday que se definen con una vestimenta típica o sus revólveres en las cananas de su cinturón con balas su Winchester y su fiel compañero que es el caballo arquetipo que llega a adquirir importante dimensión en las historias que se narran el Winchester toma todos estos elementos y los usa para ambientar sus historias en el gran escenario del oeste muchas veces con un paisaje salvaje desolador y desértico con los fuertes del ejército en medio de la nada marcando la frontera de conquista y otras con hermosos valles y praderas con sus ranchos y el ganado y la típica descripción del pueblo con sus casas de madera el almacén, el barbero, el salón con su mostrador para beber whisky otros con divertimentos y juegos de azar con un músico tocando el piano o una pianola que toca sola y con las clásicas bailarinas y prostitutas frecuentes escenarios de peleas y tiroteos entre pistoleros el hotel, el banco la oficina del aguacil con sus celdas que avergaban a los malhechores etcétera, etcétera y la comunicación por medio de la diligencia el poni estrés el telégrafo Western Union y finalmente la construcción de las vías del tren con el arribo del llamado caballo de hierro todo ello daba motivo para que el banco sea asaltado las diligencias sean atracadas en emotivas persecuciones o el tren que era abordado a caballo por bandoleros para robar el vagón del correo que solía transportar oro y dinero y el ataque de los indios a todo ello a las caravanas a los fuertes a las diligencias a los ranchos a los trabajadores del telégrafo y a los de la Unión Pacific empresa ferroviaria del oeste y por ello el Western es polifacético y absorbe todo ello e incluso incluye las guerras mexicanas y las revueltas de Pancho Villa como también la epopeya histórica de el álamo es lógico que el Western retrate la conquista de la civilización sobre la naturaleza o lo nativo confiscando territorios por sobre todo el derecho de los indios originales dueños de ellos por lo que el avance de la civilización es inevitable y se irá estableciendo hacia el oeste arrasando las poblaciones indígenas y toda esta temática llegó al cine los primeros Western se firmaron en estudios aunque no se desdenearon los exteriores porque en el gran ataque al tren del año 1903 considerado el primer Western de la historia época del cine mudo contiene escenas exteriores lo que se hizo más común en filmaciones posteriores utilizándose locaciones aisladas en el oeste como Arizona California Colorado Kansas Nevada Texas y Utah haciendo que el paisaje se convierta en un factor fundamental de fondo de los Western en el cual los vaqueros y pistoleros desarrollan su actividad de acuerdo al argumento de cada relato en las batallas del ejército de la unión contra los indios americanos estos han sido retratados como villanos deshonestos pero con el avance y revisionismo del Western cambia la concepción tradicional del género en base al uso de nuevos elementos narrativos estéticos y la incorporación de nuevos puntos de vista estilísticos e ideológicos y es así que líderes nativos fueron retratados a su manera como Cochís Jerónimo Caballo Loco Toro Sentado Taza otorgándoseles la importancia que tuvieron en la historia del Far West el género Western registra su inicio durante la etapa del cine mudo con el gran asalto al tren del año 1903 dirigida por Edwin Porter con los primeros Cadwall Bronco Bill Anderson y William S. Hart siendo este último actor y director de El Retorno de Drew Wegan en el año 1916 afamado bandido que se convierte en sheriff pero antes aparece David Borgliff con la masacre en el año 1912 donde se relata un ataque a inocentes indios en sus tonderías como preludio a su gran trabajo con el nacimiento de una nación del año 1915 donde encara la guerra de secesión a través de dos familias opuestas y en el año 1924 aparecerá John Ford que nos ofrece el caballo de hierro de Iron Horse ya con un esmerado trabajo que sentaría la estética que caracterizaría al western clásico que populizará en su obra cumbre la dirigencia estaje coach del año 1939 luego de una treintena de westerns de clase B de medio de medio metraje con un promedio de 50 a 65 minutos la mayoría de ellos con John Wayne desde el año 1932 a 1938 con alosivos y variados títulos como el de 1932 la ruta del telégrafo de 52 minutos que nos relata la etapa de la western unión en el tendido del telégrafo importante medio de comunicación hacia el oeste que volverá a recrearse en la película espíritu de conquista título original western unión del año 1941 con Joel Macrea y Randall Scott a mediados de los años treinta aparece Roy Rogers no acreditado al comienzo luego pasa a secundario y después a intérprete realizando cerca de 60 películas del oeste varias con estilo musical hasta fines de los años cuarenta y también aparece William Boy otro cultor de películas del far west con su personaje Opalón Cassidy que se inscribe con una cantidad similar o superior a las de Roy Rogers teniendo en cuenta que ya antes de 1930 teníamos a Tom Mix en las pantallas hasta 1950 llega Roy Rogers y también Opalón Cassidy entretenidas películas eran las de ellos muchas de ellas del estilo de los medios metrajes de John Wayne y de clase B por el año mil novecientos treinta y seis Cecil B de Mill que se iniciara en el año mil novecientos dieciocho con el hombre de Squaw historia sobre un caballero inglés que huye al oeste y se casa con una india nos ofrece una biografía del legendario búfalo Bill Godd llamado así por haber matado a más de cuatro mil búfalos con The Plainsman que la traducción sería el hombre de la pradera pero que se estrenó en nuestro país con el título de El Llanero y con Gary Cooper donde Will Bill Hickok busca ayuda de su amigo Búfalo Bill para tratar de detener el levantamiento de las tribus indias en el salvaje oeste incitadas por traficantes de armas y capturar al renegado que las vende a los indios y aparece Calamity James una aventurera del farhues enamorada de Will Will Hickok que se unirá a ellas y que es la conductora de diligencias la diligencia que casualmente cuenta con la participación de John Wayne después de tantos filmes KCB como una escalera que John Wayne debió subir peldaño peldaño para llegar a ser John Wayne se consagrará como el buscado bandolero Johnny Ringo y la diligencia marca un hito en la historia del western donde personajes y situaciones cobraron más peso dotando lo mismo de una muy tendenciosa carga y no es casualidad que la carga tendenciosa que llevan todos ellos tengan un conflicto moral consigo mismo el relato durante el cual se vive una gran tensión se desarrolla dentro de una diligencia donde es un gran mérito de John Ford crear ese clima claustrofóbico en un espacio limitado mientras que el ataque de los indios apaches es una sospecha latente paralela al desarrollo de la trama y los conflictos entre los pasajeros ese mismo año Cecil B. de Millen firmaría de forma espectacular la construcción del ferrocarril en la película Unión Pacífico que en parte recuerda el caballo de hierro de 1924 del genial John Ford pero ahora es sonora los cimientos del género estaban consolidándose al cerrarse la década de los años 30 y la época de esplendor del western no tardaría en llegar y esto fue la historia del western americano primera parte no tardaría Gracias por ver el video.